El secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, fue cuestionado por el supuesto uso de maquinaria de su dependencia para favorecer un rancho, propiedad de sus familiares en el municipio de Tamazula. ¿Qué ha hecho usted por su secretaría? Aparte de beneficiar con obras, con maquinaria a sus ranchos o a ranchos de su piñado, aquí es muy clara la nota que saca un medio de comunicación. Esa foto que aparece ahí en el periódico no certifica y no garantiza que es ningún rancho de mi propiedad. Álvaro García respondió así al tema exhibido en el diario Mural, lo que provocó la molestia del diputado Enrique Aubry, quien abandonó la sesión.